Como les decía al inicio, la celebración no está presidida, como estaba previsto por el Papa Francisco, sino por el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin. ¿A qué es debido esto? Bueno, pues a que el Papa Francisco, según ha comunicado la Santa Sede, se encuentra dolorido a causa de una ciática. Por ello, tampoco celebró ayer las vísperas, en la tarde del día 31, que es también tradición. Y, bueno, pues sí le veremos después en el Ángelus, a las 12. Se lo ofreceremos también en directo. Queridos hermanos y hermanas, vamos a meditar la humilía que el Santo Padre Francisco ha preparado para esta celebración. Las lecturas de la liturgia de hoy resaltan tres verbos, que se cumplen en la Madre de Dios. Bendecir, nacer y encontrar. Bendecir. En el Libro de los Números, el Señor pide que los ministros sagrados bendigan a su pueblo. Bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga, les diréis. No es una exhortación piadosa, sino una petición concreta. Y es importante que también hoy los sacerdotes bendigan al pueblo de Dios, sin cansarse. Y que además todos los fieles sean portadores de bendición, que bendigan. El Señor sabe que necesitamos ser bendecidos. Lo primero que hizo después de la creación fue decir bien de cada cosa y decir muy bien de nosotros. Pero ahora, con el Hijo de Dios, no recibimos solo palabras de bendición, sino la misma bendición. Jesús es la bendición del Padre. En Él, el Padre, dice San Pablo, nos bendice con toda clase de bendiciones. Cada vez que abrimos el corazón a Jesús, la bendición de Dios entra en nuestra vida. Hoy celebramos al Hijo de Dios, el bendito por naturaleza, que viene a nosotros a través de la Madre, la bendita por gracia. María nos trae de ese modo la bendición de Dios. Donde está ella, llega Jesús. Por eso necesitamos acogerla, como Santa Isabel, que la hizo entrar en su casa. Inmediatamente reconoció la bendición y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Son las palabras que repetimos en el Ave María. Acogiendo a María, somos bendecidos, pero también aprendemos a bendecir. La Virgen, de hecho, enseña que la bendición se recibe para darla. Ella, la bendita, fue bendición para todos los que la encontraron. Para Isabel, para los esposos de Caná, para los apóstoles en el Cenáculo. También nosotros estamos llamados a bendecir, a decir bien el nombre de Dios. El mundo está gravemente contaminado por el decir mal y por el pensar mal de los demás, de la sociedad, de sí mismos. Pero la maldición corrompe, hace que todo degenere. Mientras que la bendición regenera, da fuerza para comenzar de nuevo cada día. Pidamos a la Madre de Dios la gracia de ser para los demás portadores gozosos de la bendición de Dios, como ella lo es para nosotros. El segundo verbo es nacer. San Pablo remarca que el Hijo de Dios ha nacido de una mujer. En pocas palabras nos dice una cosa maravillosa. Que el Señor nació como nosotros. No apareció de adulto, sino niño. No vino al mundo Él solo, sino de una mujer, después de nueve meses en el seno de la Madre, a quien dejó que formara su propia humanidad. El corazón del Señor comenzó a latir en María. El Dios de la vida tomó el oxígeno de ella. Desde entonces, María nos une a Dios. Porque en ella, Dios se unió a nuestra carne para siempre. María, le gustaba decir a San Francisco, ha convertido en hermano nuestro al Señor de la Majestad. Ella no es solo el puente entre Dios y nosotros, es más todavía. Es el camino que Dios ha recorrido para llegar a nosotros. Y es la senda que debemos recorrer nosotros para llegar a Él. A través de María encontramos a Dios como Él quiere. En la ternura, en la intimidad, en la carne. Sí, porque Jesús no es una idea abstracta. Es concreto, encarnado. Nació de mujer y creció pacientemente. Las mujeres conocen esta concreción paciente. Nosotros los hombres somos frecuentemente más abstractos y queremos las cosas inmediatamente. Las mujeres son más concretas y saben tejer con paciencia los hilos de la vida. ¿Cuántas mujeres, cuántas madres de este modo, hacen nacer y renacer la vida, dando un porvenir, un futuro al mundo? No estamos en el mundo para morir, sino para generar vida. La Santa Madre de Dios nos enseña que el primer paso para dar vida a los que nos rodean, es amarlo en nuestro interior. Ella dice hoy, el Evangelio conservaba todo en su corazón. Del corazón nace el bien. Qué importante es tener limpio el corazón, custodiar la vida interior, rezar, la oración. Qué importante es educar el corazón al cuidado, a valorar a las personas y las cosas. Todo comienza ahí, del hacerse cargo de los demás, del mundo, de la creación. No sirve conocer a muchas personas y muchas cosas si no nos ocupamos de ellas. Este año, mientras esperamos una recuperación y nuevos tratamientos, no dejemos de lado el cuidado, porque además de la vacuna para el cuerpo, se necesita la vacuna para el corazón. Será un buen año si cuidamos a los otros, como hace la Virgen con nosotros. El tercer verbo es encontrar. El Evangelio nos dice que los pastores encontraron a María y a José y al niño. No encontraron signos prodigiosos y espectaculares, sino una familia sencilla. Allí, sin embargo, encontraron verdaderamente a Dios, que es grandeza en lo pequeño, fortaleza en la ternura. Pero ¿cómo hicieron los pastores para encontrar este signo tan poco llamativo? Fueron llamados por un ángel. Tampoco nosotros habríamos encontrado a Dios si no hubiésemos sido llamados por gracia. No podíamos imaginar un Dios semejante, que nace de una mujer y revoluciona la historia con la ternura. Pero por gracia lo hemos encontrado. Y hemos descubierto que su perdón nos hace renacer. Su consuelo enciende la esperanza. Su presencia da una alegría incontenible. Lo hemos encontrado, pero no debemos perderlo de vista. El Señor, de hecho, no se encuentra una vez para siempre. Hemos de encontrarlo cada día. Por eso el Evangelio describe a los pastores siempre en búsqueda, en movimiento. Fueron corriendo, encontraron, contaron, se volvieron, dando gloria y alabanza a Dios. No eran pasivos, porque para coger la gracia es necesario mantenerse activos. Y nosotros, ¿qué debemos encontrar al inicio de este año? Sería hermoso encontrar tiempo para alguien. El tiempo es una riqueza que todos tenemos, pero de la que somos celosos, porque queremos usarla solo para nosotros. Hemos de pedir la gracia de encontrar tiempo para Dios y para el prójimo, para el que está solo, para el que sufre, para el que necesita ser escuchado y cuidado. Si encontramos tiempo para regalar, no sorprenderemos si seremos felices como los pastores. Que la Virgen, que ha llevado a Dios en el tiempo, nos ayude a dar nuestro tiempo. Santa Madre de Dios, a ti te consagramos el nuevo año. Tú, que sabes custodiar en el corazón, cuídanos. Bendice nuestro tiempo y enséñanos a encontrar tiempo para Dios y para los demás. Nosotros con alegría y confianza te aclamamos. Santa Madre de Dios, que así sea.